¿Te sabés chistes de autos? Y chistes de autos TC2000 Nah, mentira, mentira C3, C4 Eso sí, en chistes de auto no hay quien me gane Pero te tiro chistes clase A De esos que ves en un partido de polo o de golf Mientras calculás el vento Y el caddy te avisa que lo transmiten por Fox Tenía ganas de salir así que me puse a buscar un partner para ir a una fiesta Llamé a uno, a tres, a cinco Pero nadie podía Así que dije, bueno, voy solo y punto Me cambié el pantalón porque el que tenía estaba roto y se me veía el boxer Dije, se re ve A ver, re plata, 100, 200 Y claro, 200 es poco Por lo menos tenía que llevar 600 Llegué al bar y había de 100 a 125 mesas Había espacio Tenía estilo, eh, con cosas de porgelana Tragos prendido fuego Luces de neón, una laguna artificial Dije, acá me quedo astra que cierra La estaba pasando tan bien que saqué mi Galaxy S5 Edge Prendo la cámara o dejo que haga focus Y posteo la foto esperando que sea TT Después abrí el Pokémon GO No sea Corsa que me cruce un Onix Aparte no tenía pensado tener Saxo esa noche Porque me puse a hablar con una mina que se llamaba Karina Era de Taurus Era regata Era un gol de la pache en el último minuto Era la cosa más linda que jamás haya visto Pero la cagó cuando me dijo que le gustaba Che bien Ah, veo, dije Y ahí planifiqué mi escape Como ya había tomado más de una corona Y a mí la cerveza me marea Termino con un pedo para 1500 Cuando estoy yendo para mi hogar voy por la senda Cuando llego a la esquina doble Y me pego un palio Pero uno tipo bravo Uno güey Pero bueno, la pasé tan bien que no puedo decir ni A ¿Sos siempre así de pelotudo? Jeep ¡Suscríbete al canal!